Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a caballo pandillero de la 18 tras cumplir pena carcelaria en San Vicente. Un miembro de pandilla 18 fue recapturado por las autoridades policiales cuando estaba listo. Para salir a las calles del penal de San Vicente se trata de Carlos Morán alias caballo. Empurgó una condena por extorsión y terminó su tiempo en prisión, sin embargo, cuando estaba listo para quedar en libertad sus planes se frustraron, elementos policiales recapturaron. Sujeto para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas esta captura. Enmarca en las acciones de las autoridades para llevar seguridad a los salvadoreños. Como ya saben a estos pandilleros los están recapturando en El Salvador. Los están acusando de agrupaciones ilícitas, les están dando más años de cárcel. Estos pandilleros tienen que pagar por el delito de agrupaciones ilícitas. Estos pandilleros son lo peor que ha existido aquí en El Salvador han matado a más personas. Que en la guerra civil que hubo en El Salvador estos psicópatas han matado a miles de personas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Policía y Fiscalía capturan a más de 25 pandilleros esta madrugada en Ciudad Arce La Libertad. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República FGR realizaron este miércoles por la madrugada un operativo para desarticular a la clica zapotitanes criminales locos salvatruchos. En el cantón zapotitan en el municipio de Ciudad Arce Departamento de la Libertad. El operativo tenía como principal objetivo la localización y captura de más de 25 miembros. Esta estructura de pandillas, varios de los pandilleros que forman parte de ella, habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción según las autoridades. Entre los detenidos destacan Everto Everardo Ábalos Gutiérrez alias cirujano miembro de la clica. Y quien tenía orden de captura por casos de homicidio y Jonathan Aarón Erazo Maldonado alias taladro quien también es buscado por el mismo delito aquí en El Salvador. La Fiscalía señaló que todos los detenidos serán procesados por los delitos de proposición, conspiración en delitos como homicidio, extorsión, tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Durante el operativo se realizaron también allanamientos en las viviendas de estos criminales, recomisando motocicletas, vehículos y diversas propiedades utilizadas para la ejecución de sus actividades criminales que obtuvieron a través de las extorsiones. Como se puede ver en la ropa de estos policías el gobierno de Estados Unidos está colaborando con la policía de El Salvador para capturar a estos delincuentes. Todos estos criminales tienen que estar en la cárcel pagando por sus delitos. Antes el país estaba lleno de estos psicópatas asesinos. Al régimen de excepción le ha costado capturar a tanto pandillero pero los han capturado. Los pandilleros siguen cayendo en estos patrullajes y operativos que se están haciendo en El Salvador. Las pandillas todavía no se acaban aquí en El Salvador, siguen las capturas. Así que no estén muy confiados porque esto sigue aquí en El Salvador. A todas esas personas que quieren venir a visitar a El Salvador que tengan mucho cuidado. Mucha seguir con más información amigos y amigas. Pandilleros de la MS son condenados a 80 años tras cometer varios crímenes. Pandilleros de la MS son condenados a 80 años tras cometer varios crímenes. En la zona oriental del país la Fiscalía General de la República informó este miércoles que logró con suficientes pruebas que pandilleros de la MS sean condenados hasta por 80 años de cárcel por haber cometido varios asesinatos y otros delitos en el oriente del país. Así es el caso de Carlos Argueta. El líder de la estructura cometió cuatro asesinatos por lo que ha sido condenado a 80 años de cárcel. Entre los crímenes que cometió está de dos sujetos que eran de la pandilla contraria. Sus restos fueron encontrados en noviembre de 2016 estos criminales. Lo que hacían es esconder a sus víctimas en cementerios clandestinos. Han sido encontrados por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los gobiernos antes de hoy sabían de estas fosas clandestinas pero no hacían nada para investigarlas. Ahora el presidente Nayib Bukele está dejando todo al descubierto. Está condenando a estos psicopatas a décadas en la cárcel. En este gobierno no va a quedar impune ningún crimen. Así lo dijo el presidente Nayib Bukele. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Capturan a pandillero que intentó escapar de un grupo de soldados. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un pandillero intentaba escapar de un grupo de efectivos militares. Las imágenes se observan al sujeto correr a toda velocidad de los soldados ante la mirada transeúnte en la zona. Por su parte efectivos militares no dudaron en dar persecución al sujeto hasta capturarlo. Finalmente el video revela la captura del sujeto. Hasta el momento se desconocen las identidades y los delitos. Los que será acusado el hecho había ocurrido en Santa Ana. Estos pandilleros son buenos para correr. Pero son marihuaneros y se les acaba el aire rápido. Además la policía está trabajando. Junto con la fuerza armada y más arriba habían policías vigiándolo también. Ya estuve viendo el video y se puede ver que estos policías y soldados están trabajando juntos. Para acabar con las pandillas aquí en El Salvador quieren eliminar a todos los pandilleros. Estos pandilleros aunque sean rápidos para correr no tienen el entrenamiento que los militares del Salvador. Tampoco las estrategias que ocupan los soldados y policías aquí en El Salvador. Corrérsele a la policía aquí en El Salvador debería de ser un delito. No estoy seguro si corrersele a la policía es un delito. Por favor comenten en la cajita de comentarios. Tal vez alguien de ustedes sabe cuantos años de cárcel le dan a los que se le corren a la policía. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video.